Bueno, en este momento ya lo que se necesita son tomar acciones más grandes, ¿no? Si bien tenemos todos nuestros bomberos, toda la ayuda terrestre que nosotros ya estamos brindando y que se están haciendo, creo que faltan manos y faltan acciones. Necesitamos todo lo que viene a ser la ayuda aérea, por ejemplo, necesitamos helicópteros, necesitamos los aviones tanques para poder mitigar el incendio que está sofocando y que está ahogando a nuestra chiquitanía, ¿no? Hemos visto también que todo esto se está dando por los avasallamientos, por los avasalladores que el INRA ha aprovechado y que el INRA ha aprobado para que estos avasalladores vengan y se asienten. ¿Y por qué digo esto? Porque automáticamente donde hay avasalladores que vienen a sentarse, automáticamente vienen y aprueban y les dan permiso para que puedan hacer las quemas y estas quemas se llegan a ser descontroladas, ¿no? Entonces lo que hay que preguntar es cuántas quemas han autorizado, cuántas desmontes han autorizado, para saber cómo está actuando, cuántas están con sentencia, cuántas han sido juzgadas por el gobierno, ¿no? Mucha gente está muriendo, estamos perdiendo toda nuestra vegetación, están muriendo los animales, entonces necesitamos toda la ayuda que sea necesaria. Y como le digo, el gobierno nacional necesita, necesita, pero con urgencia, solicitar ayuda aérea, esto es una emergencia lo que estamos pasando realmente. Necesitamos con suma urgencia toda la ayuda que sea necesaria, como le digo, venga de donde venga, toda ayuda es necesaria. Necesitamos los aviones, necesitamos los aviones, tanques que vengan y nos ayuden con el tema de poder sofocar y apagar y mitigar todos los incendios que están devorando nuestra chiquitanía y que están matando a nuestros animales y toda nuestra vegetación. Esta demora pues se debe a que el gobierno nunca va a aceptar los errores que ellos cometen y no quiero pensar que es porque sea Santa Cruz, porque nosotros nos hemos dado cuenta que todo aquello que afecta y que tiene que ver con Santa Cruz, ellos no le dan cabida. Siempre lo he dicho, lamentablemente Santa Cruz, este departamento que es un departamento pujante y que es el motor, pareciera que somos enemigos, pareciera nos ven como el hijo de los patios traseros, cuando nosotros somos pues el puntapié de todo este país y el gobierno lamentablemente no quiere a este departamento. Entonces yo no sé qué es lo que está esperando, que los animales mueran, que se destruya este departamento para recién actuar. Tenemos que tratar a todos nuestros departamentos de igual manera, sin tener este privilegio ni con los unos ni con los otros. Gracias.